Hola, ¿qué tal? Buenas lunas, estamos de regreso. Se nos cayó, ya saben, ¿no? Nuestro pan de todos los días. Ok, bueno, pues entonces les decía que, pues después del Ragnarok o de la batalla del fin del mundo, el trono de Ela estaba bajo una de las raíces de Yggdrasil, Fresno Perene, que unifica los nueve mundos de la mitología nórdica y que tiene el rol de árbol de la vida. Según el Vito, cuando un hombre llega a Hel, la angustia se apodera de él y se lo encadena con lazos irrompibles. Las inviertas de las sirvientas de Hela lo invitan a seguir y ante él se despliega una siniestra y brumosa región donde el sol es un pálido fantasma que aparece y reaparece. Posteriormente se abre la puerta del Hel y entonces se ven los altos palacios del reino de Hela, reino donde iría todo aquel que muera de enfermedad o de vejez, sin tener el suficiente grado de virtud, ya que para los virtuosos pues estaba reservado el Bingolf, si es que no morían en batalla, o el Valhalla si morían en batalla. Aunque si alguien moría en batalla, muerte considerada heroica, salud, pero había vivido en la maldad y la bajeza durante casi toda su vida, pues iba de todas formas al lúgubre Nifbelheim. Oni. Las representaciones de Onis varían ampliamente, pero es frecuente mostrarlas como gigantescas criaturas de afiladas garras, pelo revuelto y uno o dos largos cuernos surgiendo de sus cabezas. Pues pásame las máscaras de Oni, ¿no? La mayoría de las veces poseen una forma humanoide, aunque en ocasiones han sido mostradas con características antinaturales, poseyendo gran número de ojos o de dedos extras. La luna. La luna. Estas son máscaras que me trajeron, aunque ustedes no lo crean, de Japón. Vienen directamente de Japón. Este es un Oni. Y este es otro. De las papeles. Este es un Oni y este es un Oni. Este no se ve con el ULE. ¿No se ve? No. Ok, voy a abrirla. Híjole, y si la acerco más es que no quisiera abrirla. No. ¿Así? Este es un Oni. Oni, Oni, Bononi, Bononi. Este es un Oni. Y estas máscaras también me las traje desde Japón. Miren, después me las trajo mi niña que se fue de investigación a los japones por su abuelo. Ok, este es un Oni. Y esta es otra. Y este es un... Akuma. Un Akuma. Akuma. ¿Eh? Ah, sí, ahí se ve. Sí, sí, se ve. Está bien padre. No. Estoy chupándome aquí de todo lo que luna la gorda. ¿No le cogiste papelito? No, ya estaba todo masticado. Este es también. Ok, entonces, bueno. Su piel puede ser de un variado rango de colores, de estos. Pero rojo, azul, negro, rosa y verde son los particularmente comunes. Su fiera apariencia se ve incrementada por las pieles de tigre que tienen tendencia a vestir y los garrotes de hierro o, ¿cómo se llaman? ¿No? Canabo. O los canabos que suelen llevar. Esta imagen ha dado lugar a la expresión Oni con garrote de hierro, que denota resistencia e invencibilidad. También usado en el sentido de fuerza para el fuerte o poseer una habilidad natural incrementada, pues, gracias al uso de alguna herramienta. Los Onis suelen aparecer como seres salvajes y feroces, pero en algunos cuentos también ayudan a las buenas personas. Anteriormente, en esa época, se le llamaba Oni a cualquier ser sobrenatural, fuera un espíritu, un monstruo o un fantasma, sin diferenciarlos. Oni es una palabra que significa oculto en japonés. Con la entrada en el país de la escritura procedente de China, se le otorgó a Oni el mismo kanji que el de fantasma. Con el paso de los siglos, se dio la forma de la lengua japonesa y a las catalogaciones que conocemos hoy en día, defendiendo al Oni solamente como un tipo muy específico de demonio masculino. Los Onis son portadores de desgracia, propagadores de enfermedades y los encargados de castigar a las almas condenadas en el infierno. Un Oni nace cuando un ser humano muy, pero que muy malo, muere. Una vez convertido en demonio, su destino será servir al gran señor Enma en uno de los infiernos budistas, castigando a las almas que vagan por él de la peor forma posible, como quitándoles la piel a tiras, rompiéndole todos los huesos del cuerpo con su masa, etc. El infierno está lleno de Oni y todos forman parte de los ejércitos de los grandes generales del inframundo. Val, cuyo nombre significa literalmente señor, es uno de los demonios más extraños que habitan en el infierno. Sin ir más lejos, algunos gremorios y libros prohibidos de la Edad Media lo describen como una mezcla de etéreo, hermafrodita y viril, general de los ejércitos subterráneos, gran duque que domina una muy vasta extensión de los infiernos, algunos demoníacos le han asignado, esa palabra yo creo que está mal empleada, no es demonomaníacos, sería demonólogos. Ok, entonces bueno, lo cierto es que Val es un demonio muy antiguo y también un ejemplo de la mediocridad y la incoherencia de los intérpretes medievales de los mitos hebreos, es decir, de los inquisidores y sus descendientes, capaces de aniquilar los rasgos más bellos de la mitología para utilizar a sus protagonistas en beneficio propio, y es en este caso que el protagonista vilipendiado por la santa inquisición es el pobre Val. Originalmente Val era considerado un espíritu de la fertilidad que garantizaba el éxito de las fecundaciones, y por ello protector del ganado y de la abundancia. Se le veía como una criatura benevolente tanto por culturas nómadas como por sus condescendientes. Las tribus agrícolas y bajo esa forma de camaradería lo recibieron los caldeos y los babilonios, para quienes no consiguieron sin embargo ocupar un lugar jerárquico entre los dioses más poderosos. ¿Acaso por ser amigo de los pobres? En el Antiguo Testamento Val aparece con frecuencia asociado a los cultos que desviaban el pueblo de Israel del verdadero Dios. En Reyes y en Palipomenos cuenta con el auxilio de la fascinante Jezabel, y luego de su hija Atalia, quienes participaron en el culto pagano de Val buscando la fecundidad. No en vano, las mujeres entendieron mejor que los profetas los beneficios uterinos que le proporcionaba su amistad, convirtiéndolo obstante en enemigo y en hidrólatra por la intolerancia monoteísta, Val termina interpretando un papel opuesto al de su naturaleza, algo similar a lo que ocurre con Lilith, la primera esposa de Adán. En otras palabras, Val pasó de ser un dios de la fecundidad a un voraz devorador de niños. Una imagen paradigmática del estigma miserable que cayó sobre Val puede verse en la que encabeza esta descripción. Un grabado extraído del libro maldito de Colin de Plancy, el diccionario infernal. Si ustedes quieren el diccionario infernal de Colin de Plancy, también pídanoslo por inbox y ahí se los mandamos. Y en la página de la Sociedad de la Medianoche ya deben estar unas imágenes donde estamos ilustrando todo esto que les estamos presentando el día de hoy. Diódoro de Sicilia se hizo eco en estas versiones difamatorias al describir a Val como una especie de cronos, tenebroso y voraz, cuyo culto pagano perduraba en la ciudad de Cártago, poco antes de que el poderío del imperio la redujera a un vago recuerdo de sal y cenizas. Los maometanos cuentan que habiendo a Abraham conocido al verdadero dios, escogió el momento en que su padre estaba ausente para destrozar todos los ídolos, excepto el de Val, cuyo cuello colgó la hacha con la que había hecho el destrozo. Al regresar su padre le dijo que los ídolos habían reñido por la posesión de una ofrenda de trigo y que como Val era el más grueso había exterminado a los demás. Este era el motivo, añaden algunos doctores, porque Nembrot quiso quemar a Abraham, su apariencia que le representa comúnmente con un cuerpo de tarántula y tres cabezas, la primera de un gato negro o blanco, la segunda de un humano con una corona y por último la de un sapo. No obstante, esto es solo una representación, pues como todos los demonios y ángeles de la naturaleza espiritual, también se dice que a aquellos que logran invocarlo, se les concede el poder de hacerse invisibles y se les dota de inteligencia sobrehumana. Se cree que el mes en que posee mucha fuerza es en octubre. Astaroth Casi todos los grimorios y libros prohibidos de la Edad Media coinciden en afirmar que Astaroth es un demonio tan poderoso como la bendicha. El propio Astaroth a través de sus acólitos sostiene que ha sido condenado injustamente a los infiernos y no solo eso, sino que se encuentra en desacuerdo con Satanás en lo que refiere a su desempeño, pues en las áreas administrativas de aquella región poblada de réprobos y santos extraviados. El nombre de Astaroth proviene directamente de la diosa fenicia Astarte, que en los mitos bíblicos es llamada Astoret, nombre singular y Astaroth, figura plural, que hace referencia a la multidimplicidad de estatuas e imágenes de la diosa. Si bien en todos los diccionarios demonológicos se habla de Astaroth como un demonio etimológicamente hablando, estamos en presencia de una mujer en plural, es decir, de una mujer con múltiples facetas. De hecho, la primera aparición de Astaroth como demonio masculino proviene del libro de Abramelin, el libro de, así se llama, The Book of Abramelin. Fechado aproximadamente en el año 1458, la imagen acompaña este artículo perteneciente a Colin de Plancy, también en su diccionario infernal, donde Astaroth aparece como un hombre alado con extremidades de dragón que cabalga sobre un licántropo. John Weyer, más conocido por su seudónimo Weidius, sostiene que el aspecto de Astaroth es tan desagradable y tan nauseabundo como su aroma, que quien se ve en la necesidad de convocarlo debe de usar este anillo de plata colgado de la nariz para aislarse de su soportable pestilencia. Esta anécdota, odorifera, puede hallarse en el libro maldito The Prestigious Demonium et Incantionobus Ad Beneficis, que significa algo así como de la ilusión de los demonios, encantamientos y venenos. Weidius tomaba la biografía, o retoma la biografía de Astaroth como otro libro odioso, que es el Pseudomonarchia, ya habíamos hablado de él aquí en el programa, ¿se acuerdan? El Pseudomonarchia Daemonium, o también el Liber Officiorum Spiritum. En oposición, pues a estas observaciones, el investigador Francis Barrett sostiene que el mago, o de Magus, pues que Astaroth es en realidad patrono de los inquisidores, a pesar de que sus quejas y reproches, pues finalmente Astaroth tiene una posición privilegiada en el infierno y ocupa el rol de tesorero general. Además, este es un cargo que aborrece, a lo mejor porque lo ubica como protector de los banqueros y hombres de negocios. ¿Acaso debido a sus tratos comerciales con estos caballeros Astaroth se ha negado el epíteto del señor de la putrefacción y de los vados cadavéricos? Astaroth tiene el poder de ver el pasado, presente y futuro. Sus ojos son profundos y el que ose mirar pierde inmediatamente su alma. Seduce por medio de la pereza y la vanidad. Puede llevar a los hombres a descubrir tesoros innumerables que han sido sellados por magos y hechiceros. Los tesoros puede que sean intelectuales. Cabalga sobre su montura demoníaca con la ferocidad y es un luchador poderoso. Responde cualquier pregunta que se le haga en cualquier idioma y bajo cualquier código. Le gusta ser adorado y acepta cualquier sacrificio que se le entregue. Sus principales ayudantes son Amon, Prudlas y Bárbatos. A pesar de sus dos pares de alas, no acostumbra a volar y simplemente se desliza sobre su montura. Alshayas al-Dimas. Son demonios menores creados a partir de excrementos de demonios superiores. Estos seres se caracterizan por ser muy perezosos y tener como principal alimento sangre. Estos demonios vagan por nuestro mundo buscando anfitriones y seres humanos o animales en los cuales habitar para poder descansar. Si bien son inofensivos a la hora de habitar en el cuerpo humano, estos pueden ser despertados por sus anfitriones como también para utilizar sus poderes para su beneficio. Estos seres se clasifican en tres especies principales. Y de las cuales existen muchos otros derivados, sobre todo tratando de responder de qué tipo de demonio nacieron. Al-Dima menor es el demonio más común en habitar los cuerpos de seres humanos. En el mundo, el demonio, estos seres son esclavos que logran escapar de sus amos y eligen un anfitrión digno de poder soportar el poder de Al-Dima. Estos suelen despertar su letargo en la etapa de niñez de un humano y necesitan 10 litros de sangre para poder reponerse. Y finalmente, Al-Dima menor mutante que es derivado de Al-Dima menor y se transforma en un mutante cuando dos Al-Dimas habitan el mismo cuerpo humano al mismo tiempo. Lo que hace que estos se fusionen en un solo ser y a la hora de despertar el Al-Dima poseerá el poder de los Al-Dimas inferiores, superiores y menores. Estos son los amos de los Al-Dima menores y requieren 30 litros de sangre para poder mantener sus venas en funcionamiento. Cuando estos seres se encuentran tomando y requieren sangre de todo el mundo humano, sus esclavos suelen escapar. Los inferiores son capaces de multiplicar sus venas dependiendo de la cantidad de sangre que hayan ingerido y que se encuentre almacenada en el cuerpo. Estos despiertan en una etapa adulta del humano. El Al-Dima noble son los desechos de los demonios superiores, es decir, el excremento de los grandes demonios se convierte en los Al-Dimas nobles. Estos seres suelen visitar el mundo humano por diversión sin necesidad de buscar anfitriones. Necesitan 50 litros de sangre para mantener su cuerpo en funcionamiento. Estos seres son muy dependientes de la cantidad de sangre almacenada en sus interiores para poder fabricar sus armaduras y armas corporales. Estos seres representan peligro para todos los Al-Dimas ya que practican canibalismo, es decir, que cuando se encuentran asociados con la sangre humana, estos absorben la sangre de otros Al-Dimas. Estos despiertan en la etapa de la adolescencia de un humano. El Al-Dima noble mutante es una subespecie creada a partir de la sangre expulsada de los cuerpos de los Al-Dimas nobles, es decir, de los anteriores que ya fallecieron. Estos cuentan con el doble de fuerza y un apetito voraz. Estos buscan anfitriones simplemente por diversión. ¿Qué anfitriones? Pues un cuerpo en el cual meterse. Bueno, esto lo hacen por diversión, solo para tomar el cuerpo del humano, ven, y usarlo para saciar su apetito. Al-Dima mutante trigénero o el llamado Sirmutatahuila. Ahora, este Al-Dima es la combinación de las tres razas principales de estos seres, que, pues es un ser artificial creado a partir del códex, bueno, aquí dice del códex Kmiga, pero no debe ser del código Gigas, a través de un ritual que solo puede ser hecho en bebés que tengan un cuerpo resistente para albergarlo. Cuando el ritual es realizado, tres Al-Dimas serán introducidas a fuerza en el cuerpo del niño, y cuando estos se fusionen y se conviertan en uno, el Al-Dima será expulsado y el cuerpo donde se albergue explotará, si no es domado a tiempo, claro. Este ser no posee una forma física, es totalmente invisible, y presenta un apetito voraz por la sangre y cualquier cosa que albergue, pues, esta sangre. Su fuerza física es la fusión de los tres Al-Dimas, y posee cada una de las habilidades de estos. El Al-Dima menor posee un cuerpo muy alto con la apariencia desnutrida, desnuda y sin genitales, ya que son castrados y se les arrancan los ojos, pero cuentan con una venda que les permite desarrollar una nueva vista. Estos seres son capaces de penetrar la mente humana y modificarla a gusto, haciendo olvidar los recuerdos o implantando recuerdos que poseen una cantidad de 10 venas de ataque, las cuales se regeneran en un tiempo de 30 minutos. Su poder de regeneración corporal es de 10 segundos, pudiendo hacer de esto una cantidad de 30 veces al día. El Al-Dima inferior posee un cuerpo alto con una armadura creada a partir de su piel muerta, que se une al cuerpo haciendo un cuerpo deforme a base del original. A veces, esto produce unas venas de ataque de uso único. Este Al-Dima es capaz de crear unas 30 venas de ataque y regenerar y alimentarse sin necesidad, pues de penetrar al objetivo con sus venas. Puede separarse del cuerpo de su anfitrión durante horas. Este ser posee un comportamiento totalmente hostil y puede generar afectos y sentimientos por los buenos en general. Así que posee una velocidad de regeneración corporal de 19 minutos y una velocidad para regenerar sus venas de 20 minutos. Puede tomar el control del cuerpo de su anfitrión cuando el humano sufre una oleada de distintas emociones, lo que deja fuera del control del cuerpo de su anfitrión. Cuando el humano sufre una oleada de distintas emociones, lo que lo deja fuera del control de la mente y del Al-Dima. Cuando pasa esto, el Al-Dima suele matar todo lo que haya a su alrededor o asesinar la fuente de la emoción. Puede controlar mentes y manipular objetos metálicos. El Al-Dima noble posee una forma específica, ya que cambia de forma constantemente. Pero la más usada es la de un elefante gigante con tres ojos y la parte inferior de serpiente. Es capaz de generar 100 venas de ataque y se regenera en 2 minutos. Su regeneración corporal es de 70 segundos. Así que cuando el Al-Dima posee un anfitrión, este es capaz de invocarlo o de generar a partes del noble para alimentarse o de batallar. Aunque no es posible que cualquier Al-Dima lo haga, pero únicamente si se tiene una relación estrecha y que esté bien domado. Este tiene poderes psíquicos más desarrollados que cualquier otro. Esto le ofrece poder crear ilusiones reales, fantasmas para servirle a él o a su anfitrión. También es capaz de sincronizar su mente con la de otro humano o animal. Así, pues es capaz de escuchar los pensamientos o controlarlo a su antojo. Posee un triple escudo corporal creado a partir de las células muertas y sangre de más. Existe un culto llamado Hashgafir Min Al Minium y Lah Al-Hameya, que en árabe significa legión de los fieles a la liga. Que son actuales poseedores del códex Yiga, de lo cual se encuentran los hechizos. No creo que si es el códex Niga, de los cuatro sellos, que es también considerado un libro maldito que cuando se abra resucitará las cuatro plagas enviadas del demonio. En el cual se encuentran los hechizos y ritos para poder abrir un portal. Así la liga resucitará en nuestro mundo. También debe de encontrar hechizos y manuales realmente horribles para poder invocar a una lima para que entre en su anfitrión por la fuerza. Este culto realiza experimentos serios con niños y con preadolescentes. El líder de este culto es un anfitrión de un noble, es decir, de una casa muy noble. Y este es el caso de nuestra Dima, pues de la cual tomó posición de este año. Es decir, que empezó a administrarla las personas que elaboraban aquí. Su sede principal se desconoce. Los humanos que son usados como anfitriones por la fuerza tienen a generar brotes psicóticos y distintas enfermedades mentales y emocionales a lo largo del tiempo. Cuando un experimento de transición es completado, los experimentos realizados por la legión de creyentes, cuando hay fuertes demonios en el anfitrión al Dima, pues han almacenado toda posesión total hasta haber terminado con el problema del anfitrión. Luego de eso, el anfitrión vuelve a la normalidad y existe una organización de nivel mundial llamada OAA o Organización Anti-Aldimas que se encarga de exterminar e investigar a estos seres. Cuando un al Dima es forzada a poseer al anfitrión de este por un tiempo ilimitado, su anfitrión, y eso depende muchas veces del demonio, existe según los archivos del OAA un solo al Dima trigénero y es el arma secreta del Hans Gaffir Min Aluminium. Este ser es conocido como el Nervousness. Si un al Dima es denominado a tiempo, es posible ver los recuerdos del antiguo anfitrión. En el caso de que un al Dima no tenga un anfitrión anterior a él, pues será posible ver los recuerdos del demonio que lo ha gobernado. Necroquilopoda. Los necroquilopoda son criaturas que pertenecen a la rama de las criaturas de procedencia cósmica demoníaca. Un repulsivo, una repulsiva apariencia y no más agradable propósito de existencia, comparten unas cuantas características con los ghouls. Pueden ser artificiales o invocados. Los necrolipodas tienen una burda apariencia que intenta imitar en cierto punto la apariencia de un cepillaz. Sin embargo, lo que los hace terriblemente repulsivos es su compostura, hecha a base de cadáveres humanos quienes fueron cosidos o entrelazados entre sí. Su cuerpo presenta segmentos que imitan de buena forma el exoesqueleto de dichos midiápodos, con el escalofriante dato de que aún se conservan ciertas formas de los cuerpos de los desgraciados que tuvieron la mala suerte de servir para aquella abominación de la negromasia. En su interior generan fluidos necróticos, solo comparables en toxicidad con los venenos del ancestral Schurla, de quien se trataron de confiar inútilmente los investigadores del Butón, enviando los restos de su frasco al Instituto Commonwealth, donde caerían en las manos de un estudiante llamado Johann Forrester, quien años después sería conocido como el representante y sicario privado de la corporación Heraldus. Los estos de carne carbonizada usados para su creación se compactan hasta formar una dura masa cuyos usos son múltiples, desde reforzar la cabeza del necromiápodo hasta generar un pan de ataque. Córneos y muy al estilo del Rex Escolopendra. En muy raras ocasiones las almas de los infortunados permanecen dentro del exoesqueleto sirviéndose de su carne quemada para manifestarse, lo cual les da un aspecto sumamente aterrador. Los necroquilópodas son seres de naturaleza cósmica demoníaca, por lo que una invocación de ellos o incluso una creación por medio de la necromancia es susceptible. Aunque esto nos falte en dificultades, y entre ellas están los continuos sacrificios y la ofrenda que se le debe de ofrecer a los cuatro puntos cardinales. En caso de querer invocar a unos cuantos, lo cual es mucho más complicado, pero invariable puede ser ya que no se hace falta o no se requiere el bolillo. Se necesita el poder contar con una zona virgen donde ningún hombre ha sido o siquiera ha intentado cortar una sola rama del árbol donde ni la menor gota de agua de un estanque haya sido vista, porque lo puro debe de corromperse. Y está claro que de ofrendas las que más atraen a los retorcidos seres que habitan entre los vacíos o entre los mundos se deben dibujar con la sangre del invocador un nexus patrón geométrico que pertenecen a los cuatro cuadrados sobre ellos mismos. Al parecer, pues la fórmula de invocación es la misma que la de la creación. Y agua, se la voy a leer así como aparece en el texto y después les voy a leer la traducción. Es a justión ozne mil egi al espiral, al corrupción al somogalast, al meljet a joge o podredumbre a jovi egesul, a jatalón, a suorzni, sasarlabuak, a karatá, a ital, no es cierto, altal, ura enjambra, patriarca, a traktzat temeto es oro, ¿vale? Mina a jalotak, forgyasak, mech al mugwol, al sate es eslogalni nekem. Necrochilópoda, azorla, amirnet el folgiasot, es mirnayan el vecín minden, evincias es minden, el brutex es astroz, a nebe alat minden, nefset, lehenber es at corzot, yomolklos, honginamesi, afoldononagi, urs esmeristen gobles full dalati. Fa, ceres estrelzgen, bezgeg a vilagón, atzob, er seis, kinogrom, hongi, esmer, tristan leleg a befolasia, at nigis algotot, es at nekem. Puchta, kol noctiet, at jatolom, hongi, el, atzcata berlieg, se desconoce en su mayoría el significado de gran parte del kokuro, aunque esté en húngaro, ya que su tradición literalmente sería algo así como esta es la carne como una unión, la espiral de los envases de corrupción, que ahogue, que podredumbre, mientras se combina con el poder de los ciepíes monstruosos del enjambre, señor, cementerio, patriarca, barro y modelo eterno de los muertos que consumieron nuevas más tarde el sueño. Alzate y me sirve, necrofilopoda, jazorla, de todo lo que consume y todo lo que disfrutan de ello, toda evidencia y todos embruteces. Maldigo el nombre de todas las naciones, dele personas y maldito el fruto de engendrar el suelo, oh gran señor, ojos de Dios, ojos de Dios tambaleante bajo la tierra, la desgracia de madera, la enfermedad en el mundo se maldijo mil veces. Te ruego que hagas incluso el alma pura de la inteligencia de la gran, pues de esta gran batalla en el salgotón. Y me das la tuya, mero mensajero, tiene el poder de levantar a las criaturas retorcidas que son caprichosos creativos de una sola, vamos, de un solo vicio que cayera en la tentación del fruto. Y aquí ocurre algo un tanto importante, ya que en el mundo, es decir, en el mundo esotérico, en el mundo de la magia, mientras más veces desees algo, es más rápido que se te forcera. Claro que tienes que repetirlo todas las noches y agradecer y bla, 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 ¿no? Entonces, pues una vez que lo lograron, estas criaturas retorcidas, que además son ocultas, que son parte de la historia oculta, pues una vez pronunciado esto del patrón geométrico, surgirá un número de ellos. Eso es decir, sí, es difícil, pero se puede conseguir, o se puede reproducir más bien. Una vez pronunciado esto del patrón geométrico, deberá de surgir un número de ellos hasta que la energía del conjuro se agote. Una vez que esto pasa, los necrochilópodas se desvanecerán. Su dieta es necrófaga hasta que la energía del conjuro se agote. Una vez que esto pase, los necrochilópodas se desvanecerán. Relacionados con lo oculto, desde la unidad 737 hasta la sociedad de los doctores muertos, quienes la han usado para frenar sus experimentos y actuar como un moderador entre ellos, sus características relativas a los cien pies van más allá del repulsivo aspecto, ya que sus propios jugos digestivos y glándulas putrefactas segregan sustancias altamente tóxicas como corrosivas. Investigadores tanto de la SCP como de otras organizaciones se cuidan de enfrentarse a otros, ya que un encuentro sin el equipo adecuado puede resultar absolutamente fatal. Está revelado que tanto Arrael, Atsayakatl como Osiris son del mismo clan, pueden invocarlos sin ninguna dificultad, tal vez por su esencia conectada al vacío, y pues entonces, perdón al vacío, y pues entonces de esta manera ellos se aparecerán. Los kitsune. El kitsune es una palabra japonesa que significa zorro, un animal que constituye un elemento de singular importancia en el folclore japonés, hasta el punto en que dicha palabra se utiliza tradicionalmente para nombrar a aquel espíritu del bosque con forma de zorro, cuya función clásica es la de proteger bosques y aldeas. Según la mitología japonesa, el zorro es un tel inteligente que posee habilidades mágicas, las cuales pues ve incrementadas con la edad y con la adquisición de conocimientos. Por lo demás, la edad, la sabiduría y el poder del kitsune son también mayores a medida que aumenta el número de colas, siendo el más poderoso el kitsune de nueve colas. Además, el kitsune está estrechamente asociado con el dios Shinto, Kami o Inari, dios de la fertilidad de la agricultura y de arroz de los zorros. Tanto como mensajero como sirviente del mismo, estas funciones refuerzan su poder sabranatural. Entre sus poderes más sobresalientes se encuentra la capacidad de adoptar la forma humana, concretamente como mujer joven. En algunos cuentos tradicionales y en general en el folclore del kitsune, se desenvuelve como un ser que aprovecha su metamorfosis para hacer travesuras con las personas. En otras ocasiones, el animal desempeña funciones de fiel guardián, amiga, amante o esposa como consecuencia de todos estos atributos mágicos al kitsune, pues se le ofrecen ofrendas así como si fuera una deidad. El diablo o demonio de Jersey es una criatura pseudo-críptida perteneciente a la cultura popular estadounidense. La criatura se describe a menudo como un bípedo volador con pesuñas, pero hay muchas variaciones. La descripción más común es la de una criatura similar al canguro con la cara de un caballo. La cabeza de un perro. Corrió esas alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados en manos con garras, pesuñas, hendidas y una cola bifurcada. Se ha informado que puede moverse rápidamente para evitar el contacto humano y a menudo se le describe como capaz de emitir una espeluznante voz. Perdón, es que me perdí, pero estaba ya diciéndoles aquí. Ok, el diablo de Jersey se ha ganado su lugar en la cultura pop de la zona. Incluso se ha dado su nombre a un equipo de Nueva Jersey en la National Hockey Lounge de los Jersey Devils. Y los sucubos. De los sucubos ya hablamos, ya hicimos un programa, pero vamos a hablar así rápido de ellos porque también forma parte del bestial infernal. El sucubo, según las leyendas medievales occidentales, es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes introduciéndose en sus sueños y fantasías. En general, son mujeres de gran sensualidad y de una extrema belleza incandescente, a veces con alas. La palabra sucubo proviene de una alteración de la palabra sucuba. La propia palabra deriva del prefijo sub, que significa debajo de, y del verbo cubo o cubare, que significa yacer. Por lo tanto, un sucubo es aquel que queda bajo otra persona, mientras que un incubus, de latín in, la posición en este caso es encima, es alguien que queda sobre otra persona. La apariencia de los sucubos varía en general, tanto como la de los demonios, y no hay ninguna apariencia o representación definitiva. Sin embargo, se suelen pintar casi universalmente como seductoras mujeres desnudas o con ropas muy pequeñas y reveladoras, con una belleza no terrenal, a menudo con alas demoníacas. De vez en cuando, se les dan otros rasgos demoníacos, como pueden ser los cuernos, una cola con punta determinada en triángulo, ojos de serpiente, colmillos, serpientes enrolladas a su cuerpo, etc. A menudo, simplemente aparecen en los sueños como una mujer atractiva y desnuda, de la que la víctima no puede deshacerse de ella ni olvidarla, incluso después de despertar. Ok, pásame tú. Ah, ya se fueron a dormir, si es bien temprano, ¿cuántos han conectado? 16, 11, 6 deben de estar. Aunque no necesitan la taza oficial, dicen. No, va a faltar la otra, ¿no? Sí, la otra, la taza está guardada, pero este es el codificado general. Es que este es el que uso generalmente, si estábamos tomando aquí agüita, antes de repente nos ofrecieron té, pues por eso estamos aquí en este... ¿Qué onda, qué onda? Díganme algo o ya me voy. Oscar, se acaba de venir, gracias Oscar, qué bueno que ya andas por acá. Horacio, 24, se acaba de venir, gracias Horacio, qué bueno que ya andas por acá. Didi, 0403, se acaba de venir. Dice Miriam, cariño 1, ¿eres brujo? No, no, si es bien temprano. ¿Qué pasó, Paps? ¿Qué pasó, Horacio? Ah, qué susto, yo pensé que Wessie había cumplido su amenaza de romperla, ¿no? Sol Horacio, ese, dice Miriam, cariño, LOL. No, no soy brujo, aunque sí trabajo con algo de magia, pero no, como brujo tal, no. Ya andaría yo por acá hablándole así para que todos ustedes me creyeran que hago buena limpia, que soy de la hermana república cubana y que traigo la historia negra otra vez. O sea, no, Mel, Mel, no somos brujos. ¿Qué banda toca? Por supuesto, Patera, y la canción se llama Walk. Dice Didi, hinche conexión. Dice Miriam, cariño, risitas. Jovenur se acaba de unir. Y esto es Jovenur. Lo tendré que ver en repetición. Ah, Didi, ¿cómo crees? No te vayas. Estamos chifando, tranquilo. Ah, hijo, ¿verdad? ¿Ya se está queriendo salir? Sí. Hay que sellarla. Sí, tengo que sellarla. Aquí se necesita ayuda con mi cuenta. Dice Didi, aquí me quedo, bro. Didi que necesita ayuda con su cuenta. Este, ¿con cuál cuenta, Didi? Cosla se ha unido. Gracias, Cosla. Cosla, hey, bro. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo va el proyecto sin cigarrillo? Ahí está, volviéndose a forjar. ¿Quién está de verde? Que nos está poniendo muchos corazones. Jano, seguramente. ¿Jano? Quiere ganarte el cielo, Jano. Ya, manero. Yagarno. Ah, sí, sí, es Jano, ya lo vi. No te entendí, este, eso de Yagarno. ¿Qué es? No me ha dicho, me dijo aquí me quedo, pero no me ha dicho qué necesita. El proyecto sin cigarrillo fracasó. Estamos, este, a ver cómo se dice, construyendo el nuevo proyecto. Ah, no me dice nada, por eso me duermo. Dice Hanna que lo sabía. Hanna, dice Hanna que lo sabía, sí, sí. Pero bueno, sí le he bajado mucho, fíjate que hoy todo el día, no me lo sumo, no me lo sumo. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El bestiario infernal. Qué bueno, esto es bueno también, sí. Radio Magazo se acaba de unir. Gaspar Macías se acaba de unir. Radio, ¿qué decía? Magacho. Oye, ¿y los amuletos para cuándo? Este, déjame que acabe este mescito, ¿no? Yo creo para mayo. Saludos desde Nogales, Sonora, México. Saludos Radio Magazo desde la Ciudad de México hasta Nogales. ¿Qué tal el calor por allá? O el frío, porque luego también hace muchísimo frío. Es bien extremo Nogales. Nogales que descobigas. No, ahí está, lo peor es que nomás entran a ver y no dice nada. Bien suave, dice Radio Magazo, perfecto. Ya queremos a Capulquirri, nosotros también ya queremos a Capulquirri. Dice bien suave el clima, Radio Magazo. Qué buena onda. ¿Qué estabas haciendo ahorita? ¿Cuál? ¿Ahorita? Este anillo me está destrozando. Ok, ¿qué más? Díganme. Vamos a hacer una sesión especial. Vamos a hacer Periscope desde Acapulco. Single Wet Mail se acaba de unir. O sea, hombre blanco, soltero. Bueno, ok, regreso al programa porque nos falta un cachito. Y si no, me clavo aquí. Erlik. Erlik es el dios turcomongol. Mira a tu dios. De los muertos y del enframundo. A Chubet. Es el dios de los mongol. A Erlik se le representa como un monstruo con cara y dientes de cerdo. Y con cuerpo humano. Como un hombre viejo, payachito. De cuerpo bien formado. Y ojos, cejas y bigote bien negros. Como un oso totémico con cabeza de toro. O cabalgando sobre un toro con cabeza de búfalo. Con cabeza cornuda y rodeada de llamas. O bien, con dos cabezas y cuatro manos. Un collar de cráneos. Un cetro de calavera en la mano derecha. Y una espada en la izquierda. Pese a que se le sacrifican animales de color negro para aplacarlo. Pues de no hacerlo así. Él tomará cadáveres humanos. Y los esclavizará a las almas de esos cadáveres. A Erlik no se le tiene mucho respeto. Ya que está asociado al mal. En tanto que pese a haber sido el primer ser creado por el gran dios creador. Tengri o Ulgan. Erlik se dejó llevar por el orgullo. Al punto de que su creador acabó por desterrarlo al infierno. Y tal como hizo Dios con Lucifer. Lo mismo, ¿no? Tal como hizo Dios con Lucifer en la tradición judio-cristiana. Además, Erlik mató al mensajero celestial Maidere. Y es un maestro del pecado. El mito expuesto en la mitología siberiana. Pero fue aún mejor desarrollado en la mitología turca. Donde Erlik aparece como el primer ser de la humanidad. Habiendo después deseado igualarse al supremo dios creador Ulgan. Queriendo también su propia tierra. Y como castigo esa altivez. Terminando por ser recluida en la capa novena de la tierra. Es decir, en el noveno círculo del infierno. El cual habría de convertirse en el inframundo que él gobierna. Según el mito de la desgracia y la miseria traídas por Erlik. Surgieron espíritus malignos. Estos espíritus son los hijos de Erlik. Y ayudaron a su padre en sus funciones. Atormentando a los vivos y a los muertos condenados. E incitando al mal a la medida de lo posible. Ejemplo de eso es la descendencia femenina de Erlik. Pues se dice que sus hijas intentaría cambiar las opiniones de los chamanes. Los flauros. En la pseudo monarquía daemonium de Huayrus. Este demonio es un duque que comanda 20 legiones. Aparece en la forma de un poderoso peopardo. Y puede asumir forma humana. Aunque cuando lo hace igual sigue apareciendo. Perdón. Sigue apareciendo demonio. Debido a su horrible rostro. A su fiera mirada. Y por otro lado. Flauros es un embustero. Un mentiroso. Aunque eso no impide que pueda ser obligado a destruir a los enemigos de alguien. Atacándolos con fuego. Perdón. O bien. Si se toma las medidas apropiadas. Que pueda ser forzado a decir la verdad. Cosa que resultará muy provechosa para el invocador. Porque este demonio puede revelar secretos del pasado. El presente y del futuro. Así como cuestiones relativas a la divinidad. La creación y la caída. Según el descubrimiento de la brujería de Scott. Flauros puede aunque sea un demonio. Ser invocado para protegernos de la tentación. Flauros puede ser llamado cuando un mortal desea vengarse de otros demonios. Flauros disfruta también de ofrendas como el ron. Los alimentos azucarados. Corderos de carne. Y el incienso. Entre tanto. En la goetia del Dr. Ruth. Flauros comanda 36 legiones de demonios. Y puede ser vencido y dominado por el ángel Mejiel. Amdusias. En los textos antiguos tiene varios nombres. Entre los más conocidos están Amduquias o Amdusias. Es uno de los demonios descritos en el Ars Cotea y la llave menor del rey Salomón. Así como también en el texto de John Weirus. Pseudomonarquía daemonium. Es una entidad reconocida por su perturbadora música y apariencia. En la demonología cristiana. Amdusias es un gran duque del infierno. Que comanda muchas legiones de demonios. 29, 30 o 40 dependiendo de la versión. Este demonio está asociado con el trueno. Y las leyendas cuentan que su voz podría ser escuchada en las tormentas. Y que los árboles se doblan ante el sonido de esta. Sin embargo. Otras fuentes lo representan acompañado de varias trompetas. Pues su sonido advierte su llegada. Ya que las trompetas y otros instrumentos invisibles. Dan concierto según la dirección del Amdusias. Quien es el gran músico del infierno. El genial compositor que crea las melodías infernales. Es e inspira a los músicos humanos que buscan contactar con el lado oscuro de su sensibilidad estética espiritual. A través del poder arrebatador de los sonidos. Pues las descripciones del demonio lo presentan como un humano fuerte y poderoso. Con garras en lugar de manos y pies. Y que tiene la cabeza de un unicornio. Y una trompeta que respalda su poder... Perdón. Que representa su poderosa voz. Algunas fuentes dicen que el demonio puede convertirse en un humano bajo el pedido del cocurador. Belet. También llamado Bilet o Bilit. Es uno de los siete reyes del infierno. Qué bueno está el tema. Sí, es que bueno. Está bien bueno. Considerado un ángel caído. Pues esta jerarquía se basa en el arte de la brujería. Un texto antiguo escrito entre los siglos XIV y XVII. En donde se narra como el rey Salomón logra convocar a 72 demonios para posteriormente someterlos y encerrarlos en una vasija. Se considera un rey poderoso y detestable. Según la llave menor de Salomón es de la orden de los poderes y gobierna 85 legiones. Y esto, aguas, tiene mucho para dudarle. Es decir, cuando se escribe el Ars Gotia, vienen incluidos elementos que no tendrían que ver cronológicamente con el rey Salomón. Es decir, se mencionan cosas que aparecen después del rey Salomón. Entonces, se cree que el rey Salomón encontró estos escritos y que se basó en ellos para escribir el Ars Gotia. Pero no que haya hablado con demonios y otras así. Y que ellos hayan sido quienes le hayan dado el resultado de, pues, yo soy un demonio muy malo, pero no me gustan las uvas. Y entonces, pues, que nadie le ponga que no les guste las uvas, ¿no? Algunos autores mencionan que este demonio no es necesario invocarlo ya que lleguen los momentos que se le necesitan. Yo conozco varios así también. En el caso de una invocación, el mago deberá de usar siempre un anillo de plata en el dedo medio de la mano izquierda. Ahora, como muestra de respeto y protección, como se hace con la Maimón. Se pone muy furioso la primera vez que se le llama. Y por esto, la llave menor de Salomón recomienda al exorcista sostener una vare de avellano en su mano, golpeándola con ella hacia los cuatro cuartos sur y este. Haciendo un triángulo fuera del círculo y luego mandándole entrar en él por medio de obligaciones y cargas de los espíritus. Si no obedecía aún, insistía en repetir las obligaciones y cargas. Según el Pseudomonarquia Daemonium, un libro de naturaleza similar a Lars Gotia, en poco tiempo después del diluvio universal, el hijo de Noé, cuyo nombre es Cam, logró invocar por primera vez a Belet en búsqueda del conocimiento y gracias a su ayuda pudo escribir un libro sobre matemáticas. La forma física de Belet se desconoce y solo se hace mención a una silueta aparentemente humanoide que cabalga sobre un enorme caballo pálido procediendo del sonido de trompetas y por todo tipo de instrumentos musicales. A Belet se le atribuye el poder de exonerar la culpa a los soldados muertos en batalla para evitar que lleguen al infierno. También se dice que puede ejercer control sobre los sentimientos humanos, tales como el amor, el odio, entre algunas más. Puede provocar todo el amor posible, tanto en los hombres como en las mujeres. Hades También conocido o también mejor conocido como el señor y amo de las tinieblas, muchos los conocen por el nombre del invisible, un ser que según las escrituras griegas se encuentra en el infierno acompañado de una criatura llamada Cancerbero, quien es hijo de Tifón, tía de Hades. Aunque custodiaba la puerta hacia el inframundo, evitando que cualquier muerto salga y cualquier vivo entre, Persephone no se sometió a Hades voluntariamente, sino que fue raptada por éste mientras recolectaba flores en los campos de Misa. En protesta por este acto, Demeter lanzó una maldición sobre la tierra que produjo una gran hambruna y aunque por esto, los dioses fueron a pedirle que levantase, o que la levantase para que la humanidad dejase de sufrir. Ellas aseguraban que la tierra permanecía estéril hasta que volviese a ver a su hija. Por fin, intervino Zeus, quien a través de Hermes pidió a Hades que devolviese a Persephone. No bueno, vino Juanita que le dijo que dijo Sultanita, que le dijo que le comentó, pero bueno. Por fin intervino Zeus, quien a través de Hermes pidió a Hades que le devolviera a Persephone. Éste accedió, pero antes de partir tomó un grano de granada, que es dulce como la miel, y que Hades le ofreció porque no sabía que así tendría que regresar. Demeter preguntó a Persephone a su regreso a la luz y al aire, no habías probado bocado mientras estabas abajo, porque si aún no lo has hecho podrías vivir con nosotros, pero si algo comiste tendrás que volver ahí. Pasarás los inviernos en la tierra profunda y al llegar el calor y la tierra, este verde con nosotros vendrás a reunirte de nuevo. Esto la ató a Hades y al inframundo para gran consternación de Demeter. No está claro bien si Persephone fue cómplice de Ardir o Zeus propuso un compromiso al que accedieran todas las partes. Del año, Persephone pasaría un tercio con su marido. Es durante esta época cuando el invierno cae sobre la tierra. Hades encarcela a Teseo y Pirito, quienes habían prometido secuestrar y desposar a las hijas de Zeus. Teseo eligió a Helena, la secuestró y decidió retenerla hasta que tuviese la edad de casarse. Pirito eligió a Persephone y dejaron a Helena con la madre de Teseo, Etra, y viajaron al inframundo. Hades conoció su plan de raptar a su esposa, así que pues simplemente fingió ofrecerle su hospitalidad y preparó un banquete. Tan pronto como la pareja se sentó, se enroscaron serpientes en torno a sus pies, atrapándolos. Teseo fue finalmente rescatado por Heracles, pero Pirito quedaba preso como castigo por hacer entender a la esposa de un dios para sí. El último trabajo de Heracles fue capturar a Cerbero. Primero viajó a Helius para ser iniciado en los misterios eleusinos. Hizo esto para absorberse a sí mismo de toda culpa por haber matado a los cedros. Después, logró aprender cómo entrar y salir vivo del inframundo. Encontró la entrada al inframundo en Tenaro. Atenea y Hermedo ayudaron con el ida y vuelta para que pudieran no encontrarse con Hades. Es decir, se encargaron de encontrarle una entradita como que oculta para que pasara por la parte de atrás. Heracles pidió permiso a Hades para llevarse a Cerbero y Hades solo mostró clemencia una vez más cuando Orfeo, su sobrino nieto, una gran intérprete musical, viajó al inframundo para recuperar a su esposa. Eury dice que había sido mordida por una serpiente muriendo en el acto, chacos, incapaz de aceptar su muerte y así Orfeo fue a pedir a Hades una segunda oportunidad. Emocionado por la habilidad musical de Orfeo, Hades permitió que éste se llevase a su esposa de vuelta al mundo de los vivos con la condición de que nunca intentase pues mirar atrás para comprobar si ella lo seguía hasta la superficie. Orfeo accedió y partió con Eury dice de vuelta al mundo de los vivos pero pronto le asaltaron las dudas pues temiendo que Hades lo hubiese engañado dándole el alma equivocada o que su esposa no pudiera seguirlo o lo hubiese abandonado. Al salir del mundo de los muertos Orfeo no se puede contener y se da vuelta para enterarse de que su esposa sí lo había seguido pero que ella todavía no había salido del Hades por lo que la promesa se rompió y Eury dice volvió al mundo con los muertos. ¿Cómo crees si llegan a llegar? Orfeo muere poco después por las menades según Ovidio Hades persiguió a la ninfa Mente asociada con el río Cocito y la había poseído de no ser porque Persephone la transformó en una planta llamada Menta de forma similar a la ninfa Leuce a quien también había violado. Fue metamorfoseada por Hades en un álamo blanco tras su muerte. Otra versión cuenta que fue transformada por Persephone en ese árbol mientras estaba junto a la laguna de la memoria. Antes de morir Sisifo le dijo a su esposa que cuando él se marchase no ofreció el sacrificio vital de los muertos y ésta sí lo hizo. Así que en el infierno se quejó de que su esposa no estaba cumpliendo con sus deberes y convenció a Hades para que le permitiese volar al inframundo superior y así castigarla. ¡Qué manchado! Pero cuando estuvo de nuevo en Corinto rehusó volver de forma alguna al inframundo viviendo varios años más en la tierra hasta que fue devuelto a la fuerza por el mes en el inframundo pues porque él lo mató. Sisifo fue obligado a cumplir su castigo que consistía en empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada pero antes de que alcanzase la cima de la colina la piedra rodaba hacia abajo y Sisifo tenía que empezar de nuevo desde el principio una y otra vez. Hades era hijo de Cronos y Rea por lo tanto sobrina de los demás de los demás titanes los cíclopes gigantes y hecatonquiros ah pues tendría que ver con los hecatonques nieto de Gea y nieto sobrino de Urano hermano de Hera Estia Demeter Poseidon y Zeus además de ser medio hermano del centero Quirón de primo pues de grandes dioses como Helios y Prometeo Hades también fue tío de grandes héroes y dioses como Helena Teseo y Heracles y además tío abuelo de Orfeo también fue tío de Hermes Atenea y de Perséfone esta que más tarde se volvería su esposa además Hades es tío de los puestos del inframundo Minos Radamantis y Eaco Hades fue padre de Marcia y de Macaria por lo que yo dije de Marcia ahora no vino de Macaria y también de Melinoe en algunos mitos Melinoe era hija de Zeus por lo que sería sobrina de Hades además Hades fue también el suegro de Thanatos dios de la muerte pues este desposó a Macaria oh perfecto ya tienes ya te está ya te está ya te está ajá ¿no te está no 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 te está nada esa dura bien poquito así que terminándola repites así que dura como un minuto y medio ya vamos a acabar ya se me están durmiendo y se me están se me están cabeceando las gallinas si no me equivoco ya se me ocurre nada no es cierto díganme comentenme platíquenme ay ya tenemos botanitas ¿qué? yo fui a buscar pero no vi nada Lord ¿por qué hay una chica buena onda en tu imagen de Peris no mi imagen de Peris tiene una calaca tiene la calavera con aurífono hace rato no me acuerdo también es coincido te la puedo mandar por Twitter sí está bien ¿me da aquí? sí ya está así vamos a acabar los tres la música todo lo que da dice Hanna que ya me hackearon no es que dices que es mi imagen ¿de qué? de de Peris la imagen de Peris que buena onda buena onda sí sí entero ahora sí ya pone el fondo por favor ¿no te otra vez? ya la puso Tengo que ir a bien poquito Periscope TV Ha de ser un error de la app Periscope video directo Aplicaciones Ah no pero Ah pero desde donde me estás bien ojando Desde Twitter o desde Periscope Porque desde las dos puedes verme en Periscope ¿Twitter que tienes? De todos modos en Twitter tengo la misma ¿Cuál tienes en Periscope? ¿Tú y tú y tú y tú? ¿También? Como el chavo del ocho Estás de chavo ¿No tienes hambrieta? Pues sí Nos comemos tres hamburguesas Cada uno Cada uno Es una más dos Ahí está una más de un cachito No vale Si dejas no vale No No ¿Quién sabe qué onda con el Periscope? Pero sí mándame la imagen Jano Y ahorita la checamos a ver qué onda Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Jano Ya Ok Y ahorita la checamos Ok bueno Pues vamos con los últimos Para ya terminar con la emisión del día de hoy Y este Pues no colgarnos ya tanto Porque ya son las 2.10 Y déjame ver si este está muy ladito Si este está muy ladito Abbas Adís ¿Qué? Camilés ¿No están conmigo a chenil? Sí No manches Mira Me pasa mucho ¿Qué dice? Ya están las 3 Es que mañana Julieta tiene examen final Yo no circulo Y me tengo que ir más temprano Y ya saben Pero bueno Y yo tengo que dormir más tarde Yo no alcanzo a dormir mis 8 horas Ne Pero Se me hace que voy a pedir chance ¿A dónde? A la oficina ¿Sí? Sí Acá te alcanza Pues no es que para ir a las Llega comprando Chulepa A las 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 Yo llego aquí como a las Luego Luego que se ve A ver si le pintas el pelo No No Quiero más Tiempo de edad Desayunar Pues yo voy por las Bordas Voy y las traigo Ok Vamos con Que ya se enteraron De todo nuestro plan Vamos con Acámana Acámana es el nombre Del idioma Abéstico Para la Zoroástrica Daeva Evil Min O propósito Evil Malos pensamientos O mala intención Acámana es el demonio Del deseo sensual Que fue enviado por Ajiram A seducir al profeta Zaratustra Se opone Perdón Zaratustra Se opone Su oponente Es la eterna Bocú Manaj O Acámanaj Es la abstracción Hipostática Del acusativo A que Manaj O Manaj Hizo mal La objetación De esta Influencia maligna Es el demonio Acá A que Manaj Que aparecería En los textos Posteriores En el persa Medio Como Acoman Y la nueva Pérsico Akban El concepto De A que Manaj Ya está Atestiguada En los Gatas Los textos Más antiguos Del zoroastrismo Y se cree que Ha sido compuesto Por el propio Zoroastro En dos de los Tres casos De los que El término se utiliza En estos textos Prehistóricos A que Manaj Es un atributo A los seres humanos En Yaznas 33.4 El poeta Se compromete A luchar Contra su propia Desobediencia Y Acá Manaj A través De la Adoración En Yaznas 47.5 Alias Manaj La motivación Que le hace A las acciones Engañosas En el tercer Caso Pues es en el que Aparece el término A que Manaj Que es una propiedad De los Daevas Entidades Pues anteriores Al zoroastrismo Y son demonios Pero que Habitan Vamos en el infierno Pero en las partes Más 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 Abajas Más Bajas Y también Nos brindan La capacidad De tomar decisiones Correctas Pero esto puede ser Litigado Por Acoman El que causa La mala intención En Shamel Ferdowis Agban Se describe Como tener O como aquellos Que tienen el pelo Largo Ojos azules Y una cabeza Parecida A la de un elefante Con la boca llena De colmillos En lugar de dientes En uno de los cuentos Las trampas Del demonio Rostam Mientras que el héroe Pues es el sueño Y lo lleva Hacia el cielo Luego le pide A Rostam Si preferiría Ser arrojado Sobre una montaña O en el mar Y Rostam Y Rostam Consciente De que la mente Del demonio Es perversa Pide ser arrojado Sobre una montaña Abbas En la clavícula De Salomón De Marers Y en la magia sagrada De Abramelim El mago Abbas Es un demonio De El demonio De las mentiras Y el ilusionismo Que puede asistir A los magos Para hechizos De invisibilidad Y trucos De ilusionismo Y si Abbas Es el demonio Al que recurren Prácticamente Todos los Los magos Para Pues decirles Ay échame la mano Para que me salga bien El truco ¿No? Bueno Pues Abbas es el rey De las regiones infernales Que están bajo la tierra Por lo que puede causar Terremotos Enseñar a combinar Alimentos Minerales Y proveer A quien desee Con todo tipo De metales preciosos Pero cuando intentan Traicionarlo El se vuelve en su contra Y todo ese mineral Y todo lo que el de da Desaparece Es muy perseguido Por los cazafortunas Y Si lo puedes derrotar Solamente llevándolo A un plano astral Donde no pueda llevar a cabo Sus devastadoras Manipulaciones Telúricas Uno de los demonios Que yo les decía Que eran de los más propios Que estaban En estas En estas cajas Son Los Dibux Los demonios Los Este Vamos Los demonios Pertenecientes A estas A estas Que eran llamados Como las entidades Dibux Pues son Los Abisu Y los Abisu Son aquellos demonios Que Pues permanecen O que están En Alimentándose De De Niños Y además Mucha gente Cree que Se trata De un demonio Pues masculino Pero no Se trata De un demonio Este Femenino Abisu Es un demonio Femenino En los mitos Y en el folklore Tanto del cercano Oriente Y Europa Y se cree que es responsable De abortos involuntarios Y la muerte De los bebés Y se dijo Estar motivado Por la envidia Como ella misma Pues era estéril Y en la tradición hebrea Que se identifica Como Lilith En copto Egipto Con alabazandría Y en la cultura Bizantina Este Con Gilou Pero en varios textos Que han sobrevivido De la práctica mágica Sincrética De la antigüedad Y de la primera época Medieval Que se dice que tiene Muchos o casi Innumerables nombres Abisu También del letreado Abisu O Abisou Abisot O Bisú Se representa En amuletos Con atributos De pescado O de serpiente Su representación literaria Más completa Es el compendio De demonología Conocido Como el testamento De Salomón De diversas maneras Pues este Por los eruditos Ya desde el siglo I después de Cristo Hasta tan tarde Como el cuarto Bar Conectado O sea Ya que liga A Abisu Con los demonios Femeninos Similares Al mito sumerio Bel Mar primigenio Argumenta también Que el nombre de Abisu Parece ser una forma Corrompida De los griegos Avisos O palabra Que tiene que ver Con abismo El propio griego Fue tomado De Asiria Apsu O Sumeria Apsu Y el mar Pues no No diferenciada A lo que el mundo Estaba creado En el sistema De creencias Sumerias Equivalente Equivalente Al babilónica Tiamat O al hebreo Tejón En el libro Del génesis La entidad Mar Fue originalmente Bi o asexual Después Dividiendo En Abzu Macho De agua dulce Y Tiamat Hembra El agua salada Los demonios Femeninos Entre los que Lilith Pues se presentan Es el más conocido O la Menudo Se dice Que ha llegado Desde el mar Primitivo A la griega Clásica A manera De monstruo O de monstruos Marinos Femeninos Que combinan Encanto Y carácter Mortífero También pueden Derivar De esta tradición Incluyendo Las górgonas Que eran Las hijas Del antiguo Dios del mar Forcis Sirenas Arpías E incluso Ondinas Y Nereidas En la septuaginta La versión griega De las estructuras Hebreas La palabra Aviso Se trata Como un sustantivo De género Gramatical Femenino A pesar De que Los sustantivos Griegos Que terminan En os Son típicamente Masculinos Avisus Es equivalente En significado A la mesopotámica Apsu Como el mar caótico Oscuro Antes de la creación La palabra También aparece En las escrituras Cristianas Que ocurre Seis veces En el libro Del apocalipsis Donde se traduce Convencionalmente No como mar adentro Sino como el pozo Sin fondo Del infierno Bar sostiene Que en esencia La sumeria Apsu Es la abuela Del diablo cristiano Un texto relacionado Con la magia El arcángel Miguel Se enfrenta a Avisu Y lo obliga A decirle Los 40 nombres Que lo pueden controlar En la práctica Mágico religiosa El conocimiento Del nombre secreto De una deidad Pues es su fuerza divina Así El demonio Ofrece una potencia De más de esa entidad En el testamento De Salomón El demonio De ella misma Declara que no tiene Ni 10 miles De nombres y formas Y que Rafael Es su antítesis Ella dice Que si su nombre Está escrito En un trozo de papiro Cuando una mujer Está a punto De dar a luz Pues voy a oír De ellos Al otro mundo Las variantes En el nombre De Avisu Aparecen con frecuencia En encantos En idiomas Como el griego Antiguo Hebreo Y rumano Y a finales Del testamento Antiguo De Salomón De Salomón Como Avisut Avisou O se describe Como tener Un rostro Reluciente De color verdoso Con despeinada Serpiente Como pelo El resto De su cuerpo Está cubierto Por una oscuridad De Vamos Como viscosa Entre verde Y negro Pero viscoso Se encuentra Con una serie De demonios Se une Y tortura A cada uno A su vez Y pregunta Sus actividades Luego Se fija A pena O se controla A su antojo Y ponga A prueba Avisou Dice que Ella no duerme Sino que Vaga por el mundo En busca de mujeres En punto de dar a luz Dándole oportunidad Ella De estrangular A los recién nacidos Afirma también Que es la fuente De muchas otras afecciones Como la sordera Los problemas En la obstrucción De la garganta Y la locura Y el dolor corporal Órdenes De Salomón Que está encadenado Por su propio pelo Y colgó delante Del templo A la vista del público El autor del testamento Pues parece haber sido El pensamiento Del gorgoneion O el icono De la cabeza De la medusa Que a menudo Adornado de templos griegos Y las sinagogas judías De vez en cuando En la entidad Antigua tardía La envidia Es un tema Pues que tiene que ver Con los humanos Entre la asociación De los demonios Atacados y cuestionados Existe la personificación De la envidia Que es descrito Como sin cabeza Y motivado Por la necesidad De rodar de otra cabeza Captó en un instante La cabeza de un hombre Y lo puso en sí mismo Al igual que con las fuerzas De Sisypho O de Envy Para reemplazar la cabeza A Bisut No puede descansar Hasta que ella Le roba un hijo Todas las noches Y le roba un hijo De poner aquí Ahora Los ее Vamos a hablar Lo acabo Vamos a hablar De los dos Ok, préstame tu Feris Ya vamos a terminar Nos vamos con el último Es que nos falta Nos falta como 10 Pero ya no me voy a decir a Moloch y al Mawai Dice alguien, hola, ¿por qué te quitaste el anillo, Lord? Porque lo sentí muy caliente A veces cuando empiezo a recoger ciertas energías Se pone muy caliente y como que te quema un poquito ¿De qué se trata? Pues hoy estuvimos hablando del Bestiario Fernal Ya nos vamos a ir Oliver Ortiz dice, muchas gracias por el programa Misteriografer hace Ouija Ya hicimos el martes pasado Jugamos a la Ouija como 3 horas, ¿no? Ahora Ok Pues en Misteriografer puedes checar la repetición Aquí mismo en Periscope O la puedes checar en nuestro canal de YouTube Ya subimos las dos sesiones Dice Saquen las gorditas No sean envidiosos No sean envidias Tano Marlin 92 Domingo Leorca sudo Vete a desayunar, Jalito No sé a qué hora todavía, pero Forza Y la pluma Respeto Para la tinte del alma Por camino Si ropa el flor Que más Pues tenemos gente conectada todavía No me acuerdo Otro programa Dicimos que había como 70 ¿Verdad? Ya te están durmiendo Todo ya está Ya vamos a acabar Porque aquí se le estació el caballo Dice, pues ya vi la repetición Y nunca Avisaron al morro Que decían que estaba detrás de mí Yo tampoco lo vi Aquí andamos trabajando Y escuchándolos de fondo Perfecto, Führer Gracias Cox Chavo Se acaba de ir